Música Chicos como están y espero que estén bastante bien Yo doyles un notario de un nuevo video Y pues ya chicos en esta ocasión los quiero invitar chicos a mi segundo canal chicos De juego random Vas a decir andro y tienes un segundo canal Si es un canal secreto chicos que lo tenia ahi oculto Muy poca gente lo conoce pero bueno chicos Les quiero platicar de que ese canal chicos Yo lo que hay hace tiempo Ese canal pues la verdad es que le tengo mucho aprecio Porque ahi jugamos otras cositas Básicamente hay un juego para desestresarme se puede decir Para si no cuando juegas mucho un juego Que yo juego mucho minecraft pocket edition Lo que pasa es que no se osea como que te empiezo a aburrir del juego Y yo no quiero que pase eso con minecraft pocket edition Porque la verdad es un juego que me encanta Y pues lo que hago yo es de vez en cuando jugar otras cosas Para que así no me canse un juego Y pues lo que hago chicos es Tener este canal básicamente chicos Vas a decir andro y desde cuando porque no me vas a presentar a este canal Porque mucha gente no lo conoce mucha gente si mucha gente no Y este es mi canal oculto Ahorita mismo chicos ahorita mismo cuando están viendo este video Estoy en vivo estoy en vivo en este canal Los quiero invitar chicos a que se vayan al en vivo A la gente que le guste minecraft de pc Juegos así random de pc Y pues básicamente se pone muy padre Porque aunque no puedan jugar conmigo Yo platico de muchas cosas Platicamos de temas Hay una interacción muy padre con los suscriptores Y eso está muy padre chicos Como les digo los invito a que se vayan para allá Me den follow Y pues básicamente los espero por allá Que la verdad va a estar bastante genial Pero bueno chicos Pues nada más que decir O sea miren o sea Estos tipos de cosas te puedes encontrar por allá Vamos güey vamos a ver Me da alguien esta mierda la verdad es que se la puede pasar super padre hay muchas cosas que pasan así lo rando en el directo mucha gente se ríe mucha gente se la pasa bien y fue la chico los pero por allá vas a seguir andro y paso melín quiero entrar por allá pues el link se las agarré al escritura será la única cosa que les ponga así que chicos los espero por allá vamos a estar en vivo en estos momentos y pues esperamos llegar a muchísima gente y en vivo y como les digo chicos allí pues jugamos un montón de cosas un montón de variedad y ustedes me pueden recomendar los juegos que más les guste para jugarlos allá así que chicos como les digo los super por allá gracias por todo y pues nada adiós